El gobernador Guillermo Padrés se reunió con representantes de los ocho pueblos de la tribu Iaquí para conocer de primera mano sus planteamientos sobre el desarrollo de sus comunidades y dar respuesta a éstas. En este nuevo gobierno vamos a trabajar de la mano para darle solución a todos los problemas que los aquejan, manifestó el gobernador Guillermo Padrés a las autoridades tradicionales e integrantes de la tribu Iaquí. Reiteró que el trato será muy respetuoso y de gobierno a gobierno empeñará todo su esfuerzo para lograr los objetivos planteados, a la vez que pidió que lo ayuden a concretar el nuevo Sonora, que será consolidado de la mano con la tribu Iaquí. Puntualizó que dentro de los proyectos de alto impacto para la tribu Iaquí se ha abordado el tema de la transferencia de distrito de riego, por lo que aseguró la voluntad del gobierno del estado es de buscar el mecanismo y la ruta crítica para que se pueda cumplir ese compromiso. Es una fecha muy conmemorativa dentro de lo que es la historia de la tribu Iaquí. Para mí, el tener una buena comunicación de gobierno a gobierno es muy importante, que les quede muy claro. Como gobernador, quiero tener la mejor comunicación y la mejor relación con ustedes, señaló el gobernador Padrés. Para mí, el tener una buena comunicación de gobierno a gobierno con ustedes es muy importante, que les quede muy claro que como gobernador quiero tener la mejor comunicación y la mejor relación con ustedes.